¿La oyen? ¿La escuchan? Pues resulta que sí, ya que la cantante Thalía regresó a las andadas al aparecer en una fotografía comprometedora con la que robó más que el aliento de sus honorables seguidores. Todo inició cuando Thalía y Tomi Motola cumplieron 18 años en matrimonio, demostrando el amor que se tienen con picantes imágenes en sus cuentas de Instagram y esta vez no fue la excepción. El esposo de la cantante Thalía presentó a la artista al natural y con esto no hablamos sobre la desnudez intensa, sino de una apariencia distinta a la que muchos usuarios están acostumbrados a ver. Tomi Motola tiende a compartir momentos especiales en Internet, captando a Thalía en poses divertidas o extravagantes que resultan del agrado del público. En la fotografía que Tomi Motola publicó en Instagram se vio a Thalía vestida muy cómoda con un pants gris y una playera turquesa, mientras se encontraba con sus pequeños Sabrina y Matthew de 11 y 17 años. La publicación de Tomi Motola fue todo un éxito y los comentarios no se hicieron esperar, ya que los fans escribieron halagos para la familia, deseando siempre lo mejor para la cantante y su esposo. El amor que se profesan Tomi Motola y Thalía es tan grande que deja asombrados a los cibernautas, quienes desean saber el secreto tras la unión de las dos personalidades. Thalía explicó que para tener éxito en una relación lo importante es no tener ninguna máscara, no ser pretenciosos, no usar ningún disfraz y apreciando al otro sin importar cómo se vea o la ropa que use. La publicación de Instagram sobre la apariencia natural de Thalía junto con sus hijos recolectó más de 30.000 likes y diferentes puntos de vista. Fotografía Instagram con información de El Universal, Multimedios y Soy Carmina Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!